Hola mi viejito hermoso, aquí felicitándote en tu cumpleaños, dos añitos ya Espero que sean muchos más y que yo los vea Te quiero mucho, te mando muchos besos desde España Cumpleaños ¿Qué? ¿Qué te ponías? Joder Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo Hola mi viejito hermoso, aquí felicitándote en tu cumpleaños, dos añitos ya Espero que sean muchos más y que yo los vea Te quiero mucho, te mando muchos besos desde España Cumpleaños ¿Qué? ¿Qué te ponías? ¿Qué te ponías? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todas Cumpleaños feliz Bien Niño A cuidarse Y a comer mucho Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Niño A cuidarse Y a comer mucho Cumpleaños feliz ?